Música He podido hacer tareas por lo que no tengo internet y entonces hay factores y recursos para poder hacer mi tarea Estar frente a ellos, estudiar virtual, es como una experiencia más estar con mis padres, pasar más tiempo con ellos Desde que el COVID llegó a Colombia se me ha hecho muy difícil mi estudio por lo que tengo que ir a casa de mi vecina a decirle que por favor si me pueden prestar su celular o el computador porque mi casa no lo tengo ya que mi mamá no tiene trabajo y no me ha podido comprar eso Tengo que ayudarla en mi casa, a veces se me hace difícil ir a mi vecina y pues eso Música 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 Música